Con la desaparición del RX-L, la gama de Lexus quedó huérfana de un vehículo grande que permitiera transportar hasta 7 pasajeros. La firma nipona no ha tardado demasiado tiempo en reaccionar a las peticiones de muchos de sus clientes que buscaban un vehículo para el transporte de pasajeros. Y lo ha hecho a lo grande, ya que el nuevo LM ofrece dos posibles combinaciones. Una para el transporte de hasta 6 pasajeros con la posibilidad de ampliar una plaza más y una segunda de 4 plazas que reúne todos los requisitos para convertirse en un transporte de lujo y que es la que estamos testando en esta prueba. Hablamos de un minivan para el transporte de lujo de pasajeros y es que este nuevo modelo de Lexus no es un monovolumen, es mucho más. El nombre de LM es toda una carta de intenciones, sus siglas significan Luxury Mover, que si lo traducimos del inglés significa transporte de lujo. Sus orígenes se remontan a 2019, cuando salió al mercado asiático y tras su éxito la firma nipona piensa que es el modelo perfecto para cubrir el hueco que tenía en su gama. Es un vehículo concebido desde dentro hacia afuera, se afanan en afirmar desde Lexus y es que el objetivo principal de este vehículo es el confort y el bienestar de los ocupantes con un habitáculo que lleva la hospitalidad o motenashi de Lexus a unas cotas sin precedentes. Pero nosotros vamos a seguir con el orden de siempre, comenzando por un exterior que sinceramente impacta. La primera impresión es que estamos delante de un coche muy grande y es totalmente cierto, ya que mide 5,13 metros de largo, 1,89 metros de ancho, 1,94 metros de alto y tiene 3 metros de batalla. Pero la verdad es que son dimensiones necesarias para todo lo que nos vamos a encontrar dentro. De esta versión de 4 plazas, ¿qué os podemos contar de su interior? Es lo más de lo más. Tiene dos asientos traseros multifunción y multitud de prestaciones para disfrutar de una comodidad y un placer superiores en cada trayecto. En este sentido destaca una partición entre la parte delantera y trasera del habitáculo, en donde se aloja un monitor panorámico de 48 pulgadas y un panel de cristal que se puede oscurecer para una mayor privacidad. El equipo de sonido personalizado Mark Levinson 3D, con efecto envolvente, cuenta con 23 altavoces, mientras que el confort en el habitáculo está totalmente garantizado gracias a un asistente climático de Lexus más sofisticado que se vale de sensores térmicos para controlar y regular con precisión la calefacción y la ventilación. Cuenta con sensores térmicos integrados en la partición central que detectan la temperatura superficial de los ocupantes y del habitáculo mediante rayos infrarrojos para poder determinar con más precisión cuánta calefacción o refrigeración se necesitan y en dónde. Las distintas fuentes de calefacción y ventilación se ajustan en consecuencia. Es el caso de los nuevos calefactores de cuello integrados en los reposacabezas posteriores. Las rejillas de ventilación de la partición central disponen de registros motorizados que dirigen el flujo del aire específicamente para calentar las manos o los pies fríos. Por tener hasta cuenta con un paragüero a cada lado de la entrada de la puerta con su correspondiente paraguas para los días de lluvia.